Argentina en Noticias. A convertirse en el 2011 en importador neto de sus necesidades hidrocarburíferas, mientras que las reservas se redujeron en un 50%. Después de 17 años, la política que se implementó desde que se desnacionalizó YPF en el año 1998, por primera vez en el año 2011, como ustedes pueden ver, esa importante barra roja, nos convirtió en importadores netos de gas y petróleo con un déficit de 3.029 millones de dólares. En 5 años, pero fundamentalmente en el año 2011, como ustedes podrán ver, allí se produce la importación en combustibles en millones de dólares a partir del año 1995 y luego el último año, la última barra que duplica el 2010, es el 2011 donde tuvimos que importar combustibles por 9.397 millones de dólares. Para que ustedes tengan una idea, casi igual a el superávit comercial argentino, que fue de 10.437 millones de dólares el año pasado. Eso es, la caída en millones de barriles del del 2001 a la fecha, se redujeron las reservas de petróleo en un 50%. El proyecto establece que el Estado Nacional se hará cargo del 51% de las acciones clase D expropiadas y el 49% restante será para las provincias productoras de hidrocarburos. Además, la Presidenta designó al Ministro de Planificación, Julio De Vido, como interventor de la empresa durante 30 días, asumiendo las facultades del directorio y de la presidencia de YPF. El proyecto de ley ingresó al Senado de la Nación hoy mismo, donde deberá ser analizado por las comisiones respectivas y luego tratado en el recinto para su pronta aprobación. Argentina en Noticias. Panorama informativo de Argentina.ar